Hoy nos desplazamos hasta el Centro de Artesanos, justamente aquí en la Plaza Maestro Castaño. El motivo, conocer a una de las asociaciones que ha comenzado a andar en estos meses. Hablamos de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional, integrados por Castilblanco. Una asociación que hace tan solo una semana comenzaba su campaña de captación y que ya cuenta con más de un centenar de socios y socias aquí en nuestro municipio. Como podemos ver, lo encontramos aquí, parte de la Junta Directiva, reunido en lo que es este Centro de Artesanos. Vamos a hablar hoy con miembros de esa Junta Directiva que nos expliquen cuáles son los objetivos de esta nueva asociación de reciente creación en nuestro pueblo. Ya he comentado, para conocer un poquito más a fondo esta asociación vamos a hablar con parte de su Junta Directiva. Pero antes que nada tenemos que remontarnos al mes de abril, mayo, junio. Unos meses imprescindibles para esta asociación de reciente creación. ¿Por qué motivo, Isma? Bueno, por el motivo principal es porque aquí en Castilblanco no hay asociación para personas con diversidad funcional. Y esa era mi inquietud y la de otras madres, como Graci. Y ahí empezamos las dos. Empezamos a organizar y a reunir a familias con este mismo problema. Y ahí empezó todo. Bueno, nos remontamos al mes de mayo. Vamos a ir por partes y estáis una tarde en la Plaza Amarilla, ¿no, Isma? Sí. Y comenzáis a hablar de qué necesidades. Pues de las necesidades que tienen nuestros niños. Y ahí empezó todo. Comenzáis a hablar que, bueno, quizás deberíais de reunirnos entre todas, pues, bueno, ayudaros en el sentido de decir, oye, a mí me pasa esto, tú me entiendes que estás pasando por la misma situación. ¿Y con el objetivo de qué? Con el objetivo de cubrir esas necesidades que cada uno tiene. Aquí no hay cursos de formación. Hay que mejorar lo que es la Casa de la Sierra. Hay que hacer también una residencia para personas con discapacidad. Y ahí van los objetivos que tenemos nosotras. Empezáis a poner en común, pues, esas situaciones, esas carencias que quizás ahora mismo en nuestro pueblo no hay. Y que, bueno, cómo se podría ayudar o colaborar con las instituciones para encaminar esos proyectos, esos objetivos que tenéis. Y además, con un fin común, que ustedes como familia sí que sois conocedores de qué es lo que realmente, pues, vuestros hijos necesitan realmente, ¿no? Exactamente. Cada familia sabe que necesita su hijo, o su primo, o su hermano. Y ese es el mayor apoyo que nosotros queremos tener. Ayudar también a aquellas familias que no saben o no entienden de las necesidades a lo mejor que podemos nosotros organizar aquí en el pueblo. Y queremos también ayudarlas. Comenzáis a andar. Esto es una conversación de una tarde en la Plaza Amarilla. Bueno, ¿y cómo empieza ese inicio? ¿Cómo comenzáis ese caminar? Pues charlando, charlando. Y cada una también por nuestra cuenta nos hemos reunido con el Arcarde. Y hemos decidido que cada una por nuestra cuenta nos hacemos fuerza. Entonces, ahí empezó todo y ahí vamos. Ahí van, que en cuestión de una semana que llevan de captación de socios. ¿Cuántos sois, Isma? De momento somos 100 ya. Han conseguido tener a 100 familias socias, lo que no quiere decir que esas 100 familias o personas socias tengan familiares con diversidad funcional. Son personas que están involucradas con los objetivos y los fines de esta asociación, ¿no? Exactamente. Hay familias que sí, que tienen personas con diversidad funcional y hay otras que no y se hacen como socios. También pueden hacerse socios colaboradores. Y nada, ahí vamos reuniendo que vamos a ir subiendo poco a poco cada vez más. Bueno, entre los primeros pasos que han dado es que es verdad que le solicitaban al ayuntamiento un sitio donde poder atender a esas personas que quisieran información. De momento estáis aquí, en lo que es el Centro de Artesanos. ¿Os venís uniendo qué día, Isma? Los martes y jueves, de 11 a 12 por la mañana y de 6 y media a 7 y media. Antes de comenzar a grabar, Isma, me decíais que, bueno, habéis dado los primeros pasos, pero que ganas nos faltan, ¿no? No, la verdad que tenemos muchas ganas y sé que esto va a ir muy bien, muy bien, porque fuerza tenemos. Y el objetivo principal es, como me decíais antes de comenzar a grabar, ellos, vuestros hijos, pero además la asociación también quiere estar de apoyo a las familias, que también necesitáis, pues quizás hablar, desahogaros, tener una terapia y que reconozcan cuál es vuestra situación y también vuestras necesidades como familia. Claro, ese es el lema también de la asociación, de ayudar a esas familias que no tienen recursos, que no entienden, y entre nosotros nos vamos informando de las ayudas que puedan tener, de los recursos que puedan tener y que puedan solicitar. Para eso es el fin también de esta asociación, ayudar a esas familias que no lo saben. Gracias por ver el video. Aquí tenemos a las madres fundadoras de esta asociación. Inma me decía que en la Plaza Amarilla comienza a reunirse con otras madres a plantear cuáles son las necesidades reales de sus hijos y aquí encontramos a Gracia, ¿no? Pues sí. Ellas dos hicieron esa unión primera. Sí, a partir de las charlas que teníamos todas las tardes, porque nuestros niños son rutinarios y van mucho a la Plaza Amarilla. Y claro, pues tenemos los problemas que tenemos con ellos y a partir de ahí, pues, dijimos, ¿y si nos uniéramos? ¿Y si empezáramos a trabajar? Porque la verdad es que nosotros tenemos motivación de más. Tenemos por delante lo que nos espera con ellos y hay muchas madres en el pueblo que también están igual que nosotros. Entonces, pues, dijimos, nos tiramos para adelante y cada vez hemos visto que había más madres interesadas, padres y personas interesadas que no tienen por qué ser ni familiares. Y, bueno, pues, empezamos a hacer todos los trámites que hay que hacer para la asociación. Encontramos, pues, el apoyo de Char y del ayuntamiento para ubicarnos en un sitio, porque en principio nos reuníamos en la puerta de un bar. Y, bueno, a partir de aquí, pues, hemos seguido avanzando. Por lo que he podido conocer un poco de la asociación cuando me he entrevistado con ellos, tenéis varios objetivos fundamentales o varias líneas de trabajo. Comenzar con el tema de vuestros hijos, vuestros familiares. ¿Qué es lo que pedís concretamente para ellos? Pues, mira, nosotros, desde nuestra experiencia, pues, vemos que nos hemos visto un poco, pues, abandonados. En el sentido de que una persona que tiene un problema de una diversidad funcional, si es desde pequeñito, pues, desde pequeñito hay que atenderlo. Y hasta la edad que llegue, como cualquier otra persona que tiene los mismos derechos. Entonces, nosotros, desde el centro educativo, desde el colegio, desde el infantil o desde la guardería, hasta que la persona, la edad que llegue, pues, queremos ver qué necesidades tienen en cada momento y poder ayudar en la medida que podamos, pues, con asesoramiento, con ayudas efectivas en el sentido de buscar los medios para solucionar el problema que tengan momentáneo o permanente y traer, pues, la ayuda que sea necesaria, pues, para dinamizar también la vida de todas estas personas que, bueno, que estamos viendo, que están un poquito, pues, ahí estancadas. Bueno, gracias. Todo el mundo la conocemos porque es una de las profesoras por esa excelencia que todo el mundo conoce dentro del centro educativo. Pero, además, tiene a su hijo, Fran, con diversidad funcional. Lo que hace, pues, bueno, que tu experiencia como profesora y como madre ayudes a muchas familias que vienen aquí pidiendo, pues, ese asesoramiento, esa ayuda. O muchas veces también las familias os sentís desempotadas, ¿no? Porque os enfrentáis a un diagnóstico a palabras que ni siquiera la gran mayoría entienden porque, bueno, son diagnósticos que se te pasan por alto, ¿no? O que tú dices, bueno, ¿cómo iba a estar yo preparada para esta situación? Es que, bueno, en el espejo ese nadie se quiere mirar. Nunca imaginas que puedes llegar a estar en el sitio de... Y la discapacidad, pues, así. Lleva un proceso de aceptación primero del problema que tiene. Es que hay, bueno, personas que lo asumen rápidamente y otras, pues, que les cuesta, pues, años y años y siguen sin asimilar lo que tienen por delante. Lo que pasa es que la edad nos va haciendo ya más comprensivos. Entonces, nosotros lo que pretendemos con la asociación es ayudar en todos los sentidos. No solamente a los niños en sí, sino también a las familias. A las familias que necesitamos, pues, un respiro familiar. Vamos necesitando cosas con el paso del tiempo porque ya los años nos van venciendo y ellos necesitan mucha energía. Entonces, pues, ahí es donde queremos estar. Tratar de cubrir todos los aspectos de las etapas de estas personas. Porque discapacidad podemos adquirirla en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, queremos que las personas se pongan en el lugar de y vean que son uno más en la sociedad. Que queremos que nos tengan en cuenta para todos y que tengan una vida normalizada completamente. Gracias. O sea, quizás cuando hablamos de este tipo de asociaciones, las personas que nos pueden estar viendo directamente lo asimilan, pues, con diagnósticos que se dan en la infancia y que van a perdurar para siempre. Pero, como estás diciendo, esa diversidad funcional puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida y, por suerte o desgracia, a medida que vamos avanzando en edad, van a aparecer ese tipo de diversidad funcional. Para eso también estáis. Cuando estás hablando de respiro, muchas personas tienen a su cargo a personas dependientes. Ahí estáis también para apoyar, para informar de, bueno, existen esos recursos para cuando en una familia se da un caso de que tienen a su cargo una persona dependiente total, un familiar ascendiente. Entonces, pues, ¿qué tipo de respiro familiar hay, no? Claro, ahora mismo, pues, lo que hay es la ayuda a domicilio. Pero nosotros queremos fomentar el voluntariado y vamos a partir, pues, trabajando primero con los centros educativos, pues, iniciando campañas de sensibilización y de promoción del voluntariado entre los jóvenes. Que sepan que ellos son unos agentes importantísimos a la hora, pues, de tomar las riendas del cambio de nuestra sociedad y de nuestra mentalidad, ¿no? Y a través del voluntariado, pues, que tengan ellos la satisfacción de ser útiles, que son muy necesarios. Y también, pues, las personas con diversidad funcional, pues, tengan ese aliciente que les da, pues, la juventud. Gracias. O sea, la integración es otra de las bases principales de esta asociación. No es en sí ya integración, sino es inclusión. La inclusión educativa y la inclusión social. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que no seamos agrupados por ser distanciados, tengan una atención aparte, ¿no? Ya la educación va por la inclusión desde pequeños. Que los niños estén incluidos dentro de la clase y para ello, por ejemplo, pues, necesitarán más medios, medios docentes. Porque al tener niños con diversidad funcional dentro del aula, se pretende que haya una doble docencia. Que esa doble docencia tiene que estar dotada por delegación, lógicamente. Entonces, aquí la casa siempre se empieza al revés. Primero metemos lo que es el concepto y ahora a ver cuándo. Entonces, nosotros pretendemos que eso sea real. Que doten a los centros con personal para que los niños puedan estar dentro del aula, normalizadas con su programa, lógicamente, porque cada uno tiene sus capacidades y tiene que tener su atención individualizada. Pero, y después también en cuanto a la sociedad en general, porque nos tengan en cuenta a la hora de cualquier cosa que se haga. A nivel institucional, se organiza cualquier historia, pues, tengan en cuenta que van a asistir también estas personas. Y, bueno, que son uno más que cualquiera puede verse en esa situación y que hay que tener todo pensado para todos. Cuando hablas de todo pensado para todos, es verdad que cuando en una familia como la vuestra nace un niño, pues, con este tipo de diversidad funcional, me imagino que como padres siempre estáis pensando en el futuro. En qué es lo que va a pasar cuando yo esté o no esté, cómo va a quedar mi hijo, en qué situación. Y ahí también van dirigidos parte de vuestros objetivos, ¿no? Gracias, tenéis un fin muy concreto y en el que ya estéis trabajando, solicitando a las administraciones, en este caso a la más cercana, y vais a ir a la que haga falta ir, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros queremos conseguir, pues, ya como último, como último, no, como primero también, pues, una residencia para personas con diversidad funcional, que es una reivindicación que hay desde hace mucho tiempo en nuestro pueblo, que hay muchísimas personas que la apoyan y que consideramos necesaria. Y que para eso sabemos que no puede ser una cosa de un día para otro, que puede ser una carrera de fondo, que tendremos que llamar a las puertas que tengamos que llamar. Estamos dispuestos a ello. Y por otra parte, pues, también la mejora del centro ocupacional que nos interesa, pues, muchísimo, pues, para que pueda incluso atender a más personas, más usuarios, porque ya hay peticiones y siempre que se mejore, pues, habrá más. Entonces, que también, pues, la dotación sea mayor, de más personal, que tengamos unas instalaciones más acorde con nuestros tiempos. Y, bueno, pues, que tengamos también una dotación personal que ya es buenísima, lo puedo decir a boca llena, pero yo creo que puede ser más, hace falta más personal y hace falta más estabilidad. Entonces, por ahí vamos. Gracias. Esos son los objetivos fundamentales de vuestros estatutos, pero ahora vamos a centrarnos ya en casos concretos. Habéis comenzado a andar hace una semana, pero ahora mismo, ¿en qué os estáis centrando? Ya tenemos claro que la petición de mejora del centro ocupacional, la ampliación de recursos y también la solicitud de que, bueno, esa residencia para personas con diversidad funcional sea pronto una realidad. Ya está formulada, pero en objetivos concretos ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? Pues, mira, hemos empezado por los centros educativos. Entonces, pues, estamos contactando con ellos para hacer las campañas de sensibilización, tanto sobre diversidad funcional como de voluntariado. estamos también solicitando ayudas a organismos que nos pueden ayudar y, por otra parte, estamos con la campaña de captación de socios. También entre los objetivos para este curso que acaba de comenzar, gracias, teníais previsto la impartición de talleres destinados exclusivamente a este tipo de personas, ¿no?, según las necesidades que vayan realizando. Ese es uno de los objetivos. Sí, bueno, hay, si tú analizas las necesidades de todo el colectivo, pues, hay un grupo de personas que están, por así decir, un poco sin hacer nada. No tienen una rutina ni una perspectiva de nada. Entonces, nosotros queríamos centrar también nuestro esfuerzo en conseguir, pues, talleres o cursos para que estas personas, pues, tengan, pues, una formación adecuada a lo que ellos quieran o tengan como capacidad con la vista puesta en que pudieran tener una integración laboral y pudieran, pues, realizarse también como personas. Entonces, a partir de ahí, pues, te digo que, claro, estamos empezando. Y, bueno, hemos contactado también con fundaciones que ahora mismo, pues, son las que se llevan la mayor parte de los cursos que se organizan y, bueno, estamos en ello. No los vamos a dejar porque es otro grupo que tenemos como meta y como finalidad para este año. Gracias. 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 Gracias, nos ha hablado de la importancia de la inclusión en los centros educativos, pues, de nuestro pueblo y a nivel general. Y para hablar de esa inclusión y demostraros lo importante es que aquí me encuentro con Kiko. Kiko este año se ha matriculado, ¿en dónde? En la escuela de inglés. Ha ido a nuestro centro de adultos y se ha matriculado en la escuela de inglés. Bueno, ¿por qué, Kiko? ¿Tú manejas el inglés? Sí. Sí, pero quieres aprender un poquito más, ¿no? Sí. Aquí le vamos a pedir ahora, Kiko, vamos a tener un respiro de cinco minutitos y vamos a dejar de hacer ejercicio porque en esta inclusión también es muy importante el que este tipo de personas con diversidad funcional se adapten a los nuevos tiempos. Y es que, Kiko, aquí no estás chateando por el móvil. ¿Qué estás haciendo? Estudiando. Estudiando. Lo hace a través de las nuevas tecnologías. Y para ello, para complementar esa formación en inglés, además de las clases de inglés, ¿dónde vas más? Informática, ¿no? Informática. ¿Para que te enseñe en qué, Kiko? Porque te has apuntado a informática. Para las matemáticas, para el ordenador. Porque quiere avanzar también y hacer cosas a través del ordenador y el móvil, como está haciendo ahora mismo, que está haciendo todas las tareas. ¿Con quién vas a esas clases? Con mamá. Con tu madre. Bueno, os habéis puesto los dos, su madre Gisma, para quien no lo conozca, y os habéis puesto los dos a estudiar este año. ¿Vamos a sacarnos el título? Sí. ¿Está claro, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas dedicas al día, Kiko? De clase cinco minutos. Cinco minutos, sí que tenemos un alumno súper aventajoso. Bueno, acaba de empezar la clase, Kiko. A lo mejor la presentación ha sido cinco minutos, pero luego en casa tenemos que estudiar algo, ¿no? Sí, en casa también estoy estudiando en el móvil. Bueno, pues eso es lo importante. ¿Te gusta aprender, Kiko? Sí. ¿Crees que es importante que las personas como tú vayan, se relacionen y aprendan? Sí. Bueno, pues aquí tenemos un vivo ejemplo de lo que es la inclusión y la importancia de la formación, como nos hablaba Gracia, y que persigue también esta asociación. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de ver el vivo ejemplo de Kiko, ¿no? Y de la importancia de esa formación, yo creo que poco más queda que añadir a este reportaje. Gracias, Isma. Os invito a que os levantéis, creo que hemos, de puntillas, pero he hecho un repaso de cuáles son los objetivos prioritarios de la asociación, qué es lo que perseguís y, bueno, sobre todo, hemos llevado esas ganas de trabajar, ese empeño que tenéis a todas las casas de los castiglanqueños y ojalá con este reportaje hayamos conseguido transmitir un poco de esa ilusión que tenéis, que nos habéis transmitido en este reportaje y que se una. Bueno, importante, vamos a recordar, Isma, vicepresidenta, Gracia, presidenta de la asociación, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes, las personas que nos están viendo y quieran o bien colaborar o bien hacerse socio? Pues simplemente estamos aquí, en el hogar del pensionista, los martes y los jueves, de 11 a 12 y de 6 y media a 7 y media, donde os daremos información de cuáles son nuestras intenciones y cuál es lo que nosotros pretendemos hacer y podemos haceros la inscripción. Gracias, muy importante porque siempre surgen las dudas con este tipo de actividades, de acciones. Las inscripciones suponen un coste económico, me imagino. Sí. ¿Para qué va destinado ese dinero íntegramente? Sí, íntegramente es para ellos, para la mejora y para el proyecto que tenemos en marcha. Aquí la asociación es sin ánimo de lucro, nosotros lo que hacemos es trabajar para la asociación, invitamos a todo el que quiera a unirse a nosotros, que estamos abiertos a todas las sugerencias y a todas las manos que quieran echarnos cualquier persona. Si hay alguna persona que no quiera hacer frente a esa inscripción, que me imagino que tendrá una cuota simbólica, pueden también formar parte colaborando, ayudando en ese proyecto que tenéis de colaboración para aquellas personas que quieran pasar un rato ayudando a este tipo de personas. Pues sí, también cabe la posibilidad. Como cualquier persona quiere hacerse socio colaborador simplemente por ayudar, no le conlleva tampoco un trabajo extra. O aquellas personas que quieran colaborar de manera activa, pues todavía mejor. Aquí los recibís con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Isma, gracias. Tenéis ahora nuestra cámara de Onda Castillo Blanco Televisión. Podéis llegar a la casa de todos los vecinos de nuestro pueblo. ¿Qué le diríais? Pues yo le diría que animo a todas aquellas personas que quieran apoyarnos, que estamos con los brazos abiertos y toda la ayuda que venga es poca. Gracias. Pues eso, igualmente. Que aquí estamos y que lo que tenemos es disposición para ayudar y que le invitamos a todos a que se unan a nosotros, que los fines son, pues yo creo que merecedores de que lo hagan y nada más. Pues yo creo que ya está todo dicho. Simplemente recuerden este nombre. Asociación de Personas con Diversidad Funcional integrados por Castillo Blanco. Una asociación que va a dar mucho de qué hablar por esos objetivos, por esos proyectos que tienen previsto poner en marcha a lo largo de todo este año y simplemente invitaros a que os acercáis hasta aquí para conocerlos. Gracias. 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 Gracias.